King Daddy Y zapatos ya en la maquilla Y con sus amigas Se perdió Cazada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle, en la campo, usando películas Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos casando En la calle, en la campo, usando películas Tú eras un río como un lunes y yo la motivo como un sábado Broncan como un bueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Otro día en Japón, otro día en la gilaca la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el ápago Tengo olvídalo, conmigo le diste en el hígado El Panamera está perdido, pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves, yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama volvemos y le damos replay Ajá, súbelo, bájalo A lo que tú quieres para que sienta más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca, la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal, para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Marambo, usando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Marambo, usando películas, la 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 No me eches la culpa si yo tengo más capita que tú Ahora si va a ser en hotel rock ¿Quiere que yo le dé capisco? Se tranque el juego, feliz te lo dejaste pa' luego Ella busca a alguien que la tienda, que la comprenda La saque sin pero, yo le doy janqueo Pariseo, baby, con mucho boteño No la galleo, no salgo sacivo, tampoco la celo Yo la baqueo, sigo con neo, nunca le bronqueao No sabe que tengo el banco virao Andamos cazando en películas, en primera fila En paseo reservao, si notas un cambio es que no te ha llamao Cuando la testea no te ha contestao, es que te ha pichao Te pides en fao, sigue tu ruta que estará un quenao Ella te ha pichao y tú ya ha ignorao Lo tuyo paso, tu tiempo hasta tu cao Yo supe darle lo que tú no la has dao No me eches la culpa que te hayan dejao Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Marambo, usando películas, la la Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Marambo, usando películas, la la One King Daddy King Daddy Contento y my diploma Lo de los band sacks Tan perdido, uno sabe como se hace Fino como el jazz Pina Records Duranda Coast Cartel Society, el cartel records Tu eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Saca, 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 saca Tu eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Saca, 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 saca We run this game, baby Sáu